No te voy a dejar de ti Desde donde yo no siempre estoy ahí Me sube ganar y tomar y darme Esta olla es un peor que tengo que ir Yo viví en una semana Yo lo hago con el dedito de la cara Si escuchas la cara y te la nombre quiere Me diré para la cara Pidiótale a quien tú quieras Y yo te muero que eso no es a ti No te voy a dejar de ti No te voy a dejar de ti No te voy a dejar de ti Un día yo te muero que eso no es a ti Y yo te muero que eso no es a ti Y yo te muero que eso no es a ti Me diré puro, puro chantare Puro, puro chantare No te voy a dejar de ti Y yo te quiero que no me quieras Puro, puro chantare Puro chantare Mi madre te cuento el aire Y yo soy de ti y me tragué Todo el mundo te encanta el mundo No te voy a dejar de ti Vamos a bailar No te voy a dejar de ti Y yo soy de ti y yo Alguien sin desesperarse Siento Yo te he tentado decir Qué que es esa relación Yo y yo No te voy a dejar de ti No геро Definitely No te voy a dejar de ti Cuando te tomam en el bebé No lo me puedes hacer Lo印é con el futuro Si me contestó Seguro pero sí Que vuelvo por ti Es capaz de cambiar de ti Pregúntale a quién te quedas, y yo te juro que estás pensando así Yo nunca tuve una mala intención, no, no, no Me puse con la fe, no quiero ver, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que decir Yo soy maravillosa, y con mi cuerpo negro Y tú eres puro, puro chandade, puro, puro chandade Y yo te santo como quieras, y yo te quiero que no me quieras Puro, puro chandade, puro, puro chandade Puto, puro chandade Y tú eres puro, puro chandade, puro, puro chandade Me siento un santo para ti, ahora quiero que no te quiera Puro, puro chancar, puro, puro chancar Me pongo el aire, no me pongo el aire Me pongo el aire, me pongo el aire Me pongo el aire, me pongo el aire ¡Ohhh! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!